Y en ocasión del Día de los Padres pedimos a nuestros seguidores en las redes sociales, nos enviaran fotos que mostraran los afectos que le profesamos a nuestros progenitores. Y muchas han sido las imágenes que hemos recibido, de las cuales por razones de tiempo todas no podrán presentarse, pero sí una buena parte de ellas. Sea este nuestro sencillo homenaje de nuestro canal, de nuestro equipo de trabajo, a esos padres y sus familias que prefieren nuestra sintonía. Acompaña a las instantáneas el tema canción de un papá astronauta, que amablemente nos permite compartir su compositor e intérprete Abel Geronés. Concluye así la emisión estelar de domingo. Gracias a todos. Muy buenas tardes, muy buenas noches y felicidades. Muchas felicidades. Buenas noches. Llevan a ti mis papas, mi canción de luz, toda mi esperanza, mi galaxia, tú. Mi gravedad, tus besos, ahora soy por ti. Y ahora salgo a mis viajes pensando en volver. Llevo equipaje de besos y fe, venzo fantasmas y musgos de ayer. Juego a ser grande por verte crecer. Y es que cambió mi suerte del viajero gris. Y solo llegaste con tu risa derramando luz y todo. Cambio de pronto por ti mi planeta azul. Llevan a ti mis papas, mi canción de luz. Toda mi esperanza, mi galaxia, tú. Mi gravedad, tus besos, ahora soy por ti. Un papastronauta. Soy un papastronauta. Llevas con tu voz el aire y soy canción de nadie. Si me faltas tú, no me aguanto una caricia. Muero de la risa cuando dices... Mañana. Mi viajero azul. Llevan a ti mis mapas, mi canción. De luz, toda mi esperanza, mi galaxia, tú. Mi gravedad, tus besos, ahora soy por ti. Un papastronauta. Soy un papastronauta. Un papastronauta.